Voy a cantarles un caso La Mónica equivocó porque este día no una reunión En el cruce de la iglesia les cae la investigación Ya se estaban despidiendo cuando el celular sonó Era asunto de negocios y eso nos comprometió Con la señor comandante la verdad le diré yo Aquí andamos trabajando, me la paso tranquilo Para seguir su camino tiene que dar su atención Con treinta mil de los verdes con él los llevo a prisión Le contesté al comandante se me hace mucho dinero Tengo buenas amistades que me sacaron conmigo Estábamos discutiendo y bien le ofrecí yo Ya como última esperanza pero si los agarró Los traían por calle con él mientras llegaba el dinero La traía una, una paloma que se encomienda le dieron Otra vez se ha comprobado que con dinero se puede Nomás sacan el billete y hasta la vergüenza pierde Ya con esta merecido los versos aquí se acaban De dos hombres muy valientes del rancho de las cañas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.